No están suspendidos, están cancelados. Cancelados. O sea, partidos que se iban a jugar y que se ha tomado la decisión. A partir de esto va a contar Matute, la llegada de un tifón para el fin de semana en Japón. La suspensión de dos partidos, la cancelación de dos partidos, cuyo resultado sin jugar será 0 a 0, con lo cual tanto Inglaterra y Francia, como Nueva Zelanda, Italia, van a recibir dos puntos cada uno, lo que es el cierre de la fase de grupos de este Mundial de Rugby. Que no afectan el sistema de clasificaciones, por eso que lo dan por terminado, porque concluidos, no es que se va a jugar otro día, sino que directamente son dos partidos que no se van a jugar en Mundial de Rugby, que para la Argentina haya terminado con los Pumas, pero además hay otra competencia importante a nivel deportivo en el fin de semana en Japón. Está el gran premio Fórmula 1 de Suzuka, y aparentemente esto estaría llegando el fin de semana cuando está previsto que el sistema de clasificación, que las pruebas de clasificación sean el sábado y que el domingo se compita definitivamente en la carrera, Matute. Exactamente. Es el Super Tifón Hagibis, que está ubicado acá, tiene categoría 4 en estos momentos, lleva a ser 5 obviamente. Acá tenemos a Japón, lo que decía Leo, y van a ver que el sábado, si avanzamos un poquitito, si le das play de última, dale play ahí abajo, ahí está, van a ver cómo en su movimiento hacia el norte va directo. Tienen un miedo tremendo en Japón, porque hace mucho que no reciben un impacto directo de un huracán tan intenso. De hecho, ahí ya se empiezan a sentir los vientos, que es mañana viernes, por eso digo, pensando en la Fórmula 1, la prueba de clasificación las agarra de lleno, y ahí va. El ojo pasa exactamente sobre Tokio. Exactamente. O sea, el peor día es el sábado. El sábado. Aparentemente, eso hizo el Fórmula 1. La organización de Fórmula 1 dice, bueno, el problema lo tendríamos el sábado con las pruebas de clasificación, no el domingo en la competencia propiamente dicha. Claro, exacto. Pero claro, no puede haber competencia si no hay prueba de clasificación primero, con lo cual podría demorarse todo un día las pruebas de clasificación el domingo y tal vez la competencia propiamente dicha para el día lunes. Exactamente. Y piensan evacuar más de 4 millones de personas, ¿sí? Desde las costas ya está el plan de evacuación justamente, como para sumar, ¿no? Que toda la parte deportiva que cuenta Leo está ejecutándose a rajatabla. Son muy estrictos ellos cuando vienen este tipo de sistemas. Y lamentablemente se lo veía hace 3 días que iba a golpear. No cambia absolutamente nada, lo vienen ustedes en la trayectoria y probablemente sea un fin de semana muy complicado para Japón. Bueno, solamente el sábado sería esto. Solamente, o sea, el viernes a la noche empieza, sábado y un poquitito en la mañana del domingo. Bueno, veremos cómo continúa el asunto, pero confirmado entonces de manera oficial la cancelación de dos partidos de rugby en el Mundial y está por verse lo que pasa con la Fórmula 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!